El empate si nos vale. La Unión Deportiva Lanzarote puede hacer valer su condición de segundo clasificado tanto en la semifinal como en la final, si accede a ella. Las normas de la competición otorgan cierta ventaja a los conjuntos mejor clasificados en la fase regular. En caso de finalizar empatados al final del partido de vuelta, los rojillos serían el equipo clasificado para la final. Cualquier empate les favorece y les permitiría acceder a la siguiente eliminatoria sin necesidad de jugar ni prórroga ni penaltis. Dos de los tres resultados posibles en un partido de fútbol es una ventaja que no se debe desaprovechar, de ahí la importancia de haber conseguido el subcampeonato. En lo que afecta al conjunto dirigido por Mateo García ha disputado 30 partidos oficiales en liga, con 15 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Si lo extrapolamos a estos datos al playoff, en el 76% de los casos resultaría vencedor. Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones en el partido correspondiente a la primera vuelta. Los de Ángel López se llevaron los puntos en la ciudad deportiva venciendo por 2-3 y en la segunda los de Mateo García arrancaron un empate en los olivos. Solo son datos y en esta ocasión prefiero quedarme con las sensaciones que transmite el equipo y además, por qué no decirlo, nos valen dos de los tres resultados posibles, que también es un dato. Hasta aquí el final de la editorial. Comenzamos con el resumen deportivo del fin de semana.